La ciudad de Paterna ha recordado en una exposición monográfica y permanente el rodaje de la película de Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria, que se realizó en las cuevas vivienda de este municipio. Tal y como ha señalado el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, el rodaje ha dejado una huella imborrable en la historia de la ciudad, por lo que el consistorio ha querido agradecer y perpetuar este recuerdo a través de esta exposición. Lo que hemos pretendido es, de alguna manera, acercar también a todas aquellas personas que quieran venir las anécdotas de esa semana de rodaje que hubo aquí. La exposición se ha instalado dentro de una de las cuevas vivienda de Paterna, datadas en el siglo XIX y en la que se incluye la recreación de cómo era la vida en estas cavidades subterráneas. Tanto desde que se rodó como ya cuando se estrenó la película aquí en España, pues la verdad es que hemos visto cómo ha habido un aumento de personas que querían venir a ver cómo son las cuevas viviendas. La exhibición contiene diferentes paneles explicativos con curiosidades de la película, así como vídeos y fotografías con imágenes del rodaje en el municipio y material aportado por el propio director. Por suerte, pues bueno, yo creo que la película más personal que tiene Pedro Almodóvar hasta el día de hoy, yo creo que es esta y por lo tanto estamos muy orgullosos que Paterna forme parte de ella. La relación del director manchego con Paterna se remonta a 15 años atrás, cuando Almodóvar estaba buscando localizaciones para rodar su película La Mala Educación. El consistorio ha mostrado su ilusión ante la candidatura de esta película en los Oscars y ha querido homenajear al director de esta manera.